Hola, en esta ocasión me gustaría que platicáramos acerca de la discriminación de la medicina general o de la medicina de primer contacto. Cuando opino en las redes sociales sobre productos o servicios fraudulentos, pues a algunos no les gusta. Y recibo comentarios en contra, pero hasta insultos también. Entre los insultos más comunes es de que la gente me llame, por ejemplo, que soy médico frustrado, o un médico de farmacia, o médico de pueblo, eso me llamó mucho la atención. Me gustaría aclarar que soy especialista, pero que nada me daría más satisfacción que ser un buen médico de familia, un buen médico de pueblo. Esa situación existente parte sin duda de la discriminación que hacemos hacia la medicina general, la medicina familiar y la medicina de primer contacto. Así es, en las últimas décadas hemos desprestigiado a la medicina de primer contacto y hemos colocado en un pedestal a las subespecialidades y especialidades. Actuando de esta forma, la sociedad se ha dado un balazo en el pie. Pareciera que la existencia de la medicina general como alternativa para los egresados de las escuelas y facultades de medicina es más el resultado de una frustración que de una verdadera vocación. Porque existe esta idea fija de que quien se dedica a la medicina general o familiar lo hace porque no le quedó otra alternativa por no haber obtenido una plaza de especialización. De hecho, incluso especialistas como especialistas en medicina familiar no son vistos en ocasiones como verdaderos especialistas. Hay gente que ni siquiera sabe que la medicina familiar es una especialidad en todo derecho. Esta es una distorsión del mercado, sin duda. Y es ya tal que muchas escuelas y facultades preparan a sus alumnos para pasar los exámenes de acceso a las residencias médicas. No los preparan para el primer contacto. Los someten a múltiples exámenes para prepararlos a un examen nacional. Esta es una distorsión. Estas escuelas, inclusive, por promoverse, están ya más preocupadas por la proporción de sus egresados que van a lograr especialización y publicitan sus tasas de aceptación en el examen nacional como un subalterno de la calidad de su educación, que ya la sabemos que no lo es porque una escuela de medicina tiene que tener enseñanza, educación, investigación y servicio. Ese ranking nacional de escuelas como un subalterno de la calidad, pues es definitivamente distorsionado. Hay que aclarar que para la sociedad es tan importante un médico general como un médico especialista. Pero en este momento, nada hace más falta a la salud pública que buenos médicos de primer contacto, médicos generales, médicos de cabecera. Los egresados, algunos lo sienten así, pero por presión de su familia, de sus compañeros o de la propia sociedad, quieren volverse especialistas. Saben que el camino de la subespecialidad es incierto, es pesado, pero no quieren dedicarse al primer contacto porque van a sentir, sienten esa discriminación cuando a veces hay una vocación para hacerlo. Todavía hace algunas décadas las familias tenían esos médicos de cabecera y solo acudían a los especialistas por referencias de sus médicos de cabecera. Ahora alguien que tiene dolor de estómago a veces va primero con el gastroenterólogo que con el médico de la familia. Pero es aún importante tener un médico de familia. Él tiene ventajas, la atención es más integral, más familiar. Con el paso del tiempo el médico de la familia te va conociendo en tu entorno, puede diagnosticar mejor las enfermedades. Él te puede enviar con un especialista. Además, sigue pendiente de ti, de tu evolución y de tu atención futura. A veces cuando el paciente va con distintos especialistas, es el médico de primer contacto el que puede integrar todos los fármacos, todos los tratamientos que están haciendo los demás para un tratamiento integral dentro de tu familia. Y el médico familiar sirve entonces un poco como el sentinela para ver que todo vaya bien y que los especialistas estén hablando entre sí. Es un poco un director de orquesta. Y además, el médico de primer contacto actúa más en la prevención. Es más probable que prevenga factores de riesgo un médico de primer contacto que un especialista. A pesar de estas ventajas, por desgracia, el ambiente ya no es propicio y hay muchas razones por las que los egresados sienten poco atractiva esta medicina de primer contacto. En primer lugar, ser médico general o familiar no viste igual que ser un especialista y además suele recibirse una menor remuneración económica. En segundo lugar, la medicina pública y privada dedica ya pocos recursos al primer nivel de atención. Es un error. De hecho, actualmente en México y Latinoamérica mucha de la atención de primer nivel se está yendo a las farmacias. Estos negocios atienden ya más del 50% de la consulta de primer nivel. La gente a veces ya no quiere ir a las instituciones. Pero también una de las explicaciones de por qué ya no hay interés por irse a la medicina de primer contacto es el fetichismo por la tecnología. El pensar que la medicina, cuando ya sabemos que depende de la clínica, depende más, dependa más bien de la tecnología. Hay remedio, yo creo que sí, todavía hay vocaciones, estoy seguro. El médico familiar es una especie de sacerdote. Cuando te integras con la familia, eres el doctor de la familia, mi doctor. Las relaciones van más allá de una relación médico-paciente, ya son relaciones de amistad. Le confían al médico sus miedos, sus angustias, y el médico va literalmente de la cuna a la tumba. Yo creo entonces que hay aún una vocación que hemos cancelado. Inclusive los que somos especialistas en la generalidad, como los internistas, los pediatras, los médicos familiares o los geriatras. Algunos quisiéramos ser médicos de primer contacto, pero también entendemos que no existen las mismas posibilidades de desarrollo allí. Mis alumnos me piden frecuentemente consejos acerca de qué carrera tomar y percibo en ellos este miedo de dedicarse a la atención primaria por la discriminación que puedan sentir por no ser médicos especialistas. Yo insisto, en tiempos modernos, ejercer la medicina de atención primaria vuelve a ser una opción de trabajo, inclusive de trabajo independiente y hasta empresarial. No me refiero desde luego al médico que vende productos milagro o esquemas piramidales, sino al que desarrolla su consulta y paulatinamente va ofreciendo otros servicios, como servicios de farmacia, servicios clínicos, servicios de diagnóstico. En algunos países los servicios privados de primer nivel ofrecen precisamente ya esos servicios con calidad, la consulta, la farmacia y los auxiliares de diagnóstico. En fin, yo creo que se equivoca quien crea que llamarle a alguien médico de pueblo es un insulto. Por ejemplo, en mi caso, uno de los periodos más felices de mi vida, de mi práctica médica, fue precisamente cuando trabajé como médico de pueblo. Creo que todos debemos hacer un alto en el camino, la sociedad necesita hacer un alto en el camino y volver a dar a la medicina de primer contacto, a la medicina general, a la medicina familiar, ese prestigio que tenía, ese desarrollo que tenían esos profesionales y esa remuneración que se viva decorosamente del primer contacto. Insisto, es por el bien de todos. Muchas gracias.